Hola, soy nuevamente Masihaco y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez no es un compilado, sino que esta vez voy a decirles la historia del ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. Disfruten. El ferrocarril Sarmiento tiene su origen en el ferrocarril del oeste. Esta compañía ya ha sido fundada por un grupo de empresarios porteños nucleados en la Sociedad de Caminos de Hierro de Buenos Aires al oeste. Dicho ferrocarril, ya ha sido el primer construido en territorio argentino. Su inauguración tuvo lugar el 29 de agosto de 1857. Inicialmente comenzó a prestar servicio en un trachote de 10 kilómetros que iba de la estación Plaza de Parque, actualmente conor capital federal, hasta la estación La Floresta, que en aquel entonces se encontraba en el pueblo de San José de Floresta y parte de la capital federal. Pronto sus rieles se extenderían hasta las zonas más productivas en el interior de la provincia de Buenos Aires. En su rica historia, este ferrocarril comenzó como una empresa privada formada por inversores porteños y extranjeros. Poco después, su administración pasa a mano del estado de Buenos Aires, donde se convierte en un ejemplo de eficiencia y buena administración. Durante este periodo, su principal rival fue el ferrocarril del sur, ya que ambas empresas compitieron fenomenalmente por extender su influencia hacia el próspero subeste bonaerense. En 1890, por iniciativa del gobernador Máximo Paz, el ferrocarril ha venido a la compañía británica de Buenos Aires, Western Railway Limited, aunque continuó demoniéndose propiamente con el ferrocarril del oeste. Ya en manos privadas, sus líneas siguieron expandiéndose a través de la provincia de La Pampa, San Luis y Mendoza. Para 1914, la punta de Rieles llegaba hasta el pie de la cordillera de los Andes, aunque la primera guerra mundial pidió cumplir el sueño de que el ferrocarril del oeste se transformara en un ferrocarril transalitiano, transandino. Estatitación y modernización Para 1945, el contexto nacional y internacional era muy distinto al de principios del siglo, y ahora los franceses e ingleses, afectados por la Segunda Guerra Mundial, buscaban formalizar conversaciones de gobierno de Juan Domingo Paz para vender sus ferrocarriles. El 1 de noviembre de 1947 se hizo efectiva la incorporación de las empresas francesas a los ferrocarriles de Estado. El 1 de marzo de 1948, el gobierno argentino tomó formal posesión de los ferrocarriles británicos, incluidos de los ferrocarriles de Oeste. El decreto nacional número no sé qué, de octubre de 1948, dispuso que a partir de 1 de enero de 1949, las líneas de ferrocarriles nacionales nacionalizadas, sean los nombres de procesos o personajes ilustres del país, que tuvieran algo que ver con la misión servida por cada ferrocarril. El ferrocarril de Oeste fue renombrado como Ferrocarril Nacional Domingo Faustino Sarmiento. En los fundamentos del decreto se expresa que es deber del gobierno de la nación mantener vivo en el pueblo el culto a la memoria de los forjadores de la nacionalidad, como tributo y gratitud a sus patrióticos afanes y para fortalecer los sentimientos y solidaridad de nuestro pasado. Poco después se dispuso a que al nuevo ferrocarril nacional Domingo Faustino Sarmiento se incorporaron a partir de 1 de enero de 1949, los 7 ramales que era el decreto no sé qué, había incorporado en el ferrocarril nacional General Roca, unca Renaco de Regueira, Masa Cereales, Masa Tres Lomas, Rivera Sashiquelo, Rivera Doblas, Rivera Carrué, de Regueira, Remeco, Guatrache, Apachiri, de Farrocarril, Bahía Blanca, de Anoeste, y el ramal de Merlo en Palme y Lobo, que pertenecía a Farrocarril del Sur de 1891. El 3 de marzo de 1949, con iniciativa del entonces secretario de transporte con obede Francisco Castro, se inaugura el servicio de pasajeros con coches eléctricos entre caballitos y el flamante parada 1 de marzo, situado en el cruce de las vías de Puerto y la calle Cangallo, hoy teniente General Pelerón, el precio del viaje era 30 centavos en primera y 20 segunda, los 7 kilómetros y medio entre ambas cabeceras no poseían paseo intermedio, lo que permitía a que una velocidad con media de 30 kilómetros por hora se podía cumplir el trayecto en 25 minutos, empleándose 16 o 17 en recorrer el túnel. Por otra parte, el subterráneo de la línea A efectuó un trayecto similar y permitía además la combinación con los trenes de focalizamiento en la estación subterránea de Plaza 11, luego se ha suprimido el aparelido de madera de las horas por tu año, se decidió dar el nombre del 1 de marzo a la estación 11 de septiembre, lo que se concretó el 30 de julio de ese año, y después, el 5 de octubre de 1951, la plaza 11 era bautizado como miserere, y por lo tanto, la estación ferroviada subterránea bajo dicha plaza también fue dominada en este modo. A comenzar la década de 1950, la República Argentina se encuentra con una industria de bienes y el consumo durable en franco desarrollo, atendiendo los requerimientos de un mercado que hasta ese entonces estaba abastecido tradicionalmente por importación. A través de la empresa Fiancornol, se comienza a producir motores a combustión externa, diésel y dual fuel para grupos electrógenos, tracción ferroviaria y propulsión naval y aplicaciones industriales. Esta producción era totalmente nacional por la compleja tecnología y el personal también, pese a lo que requiere estos equipos ferroviarios no solo comercializaban en la Argentina, sino también en otros países como Bolivia, Brasil, Chile, Egipto, Paraguay y Uruguay, que requerían estos motores. Al momento de la nacionalización, la mayor parte de la VW-3 aún seguía siendo a vapor, y los viajes de larga distancia deberían hacerse mayormente con los clásicos trenes de madera. Recién, por ejemplo, en los años 50 hubo un comienzo de renovación para la masiva introducción de locomotores, y ese origen estadounidense genera motos y va a buen lima al mitón, y ya en 1951 de origen nacional. En 1953 se instala en el espacio a nivel de la calle Boyacá, en el barrio de Florida, de las primeras barreras automáticas del país, poco después, el 23 de junio de 1955, se ha comienzo a las obras de la removilización de la estación 11, tenientes a modernizar las instalaciones para se concentrar allí el grueso de servicio eléctrico, tras la cancelación de flocadiles en el 6 de septiembre, el servicio había sido reautizado con el nombre 1 de marzo, recordando la fecha que el ferrocario militar no se había pasado a mano del Estado argentino. A fin de 1955, la dictadura autodominada Revolución Libertaria cambia en su nombre por 11 de septiembre para 1955, la red ferroviaria lleva a los 47.000 kilómetros de extensión. Cierre de ramales durante la dictadura cívico y militar de 1955. El desarme de la estación y el levantamiento de la vía se produjo entre los años 1956 y 1958. Una resolución del 12 de enero de 1956 suprimió el adjetivo nacional de las denominaciones de todas las furcadiles del país. La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957 años en que se llevó a los 47.000 kilómetros de extensión. Desde ese entonces comenzó un retroceso gradual y sostenido en la red. A través del denominado Plan Larkin, el gobierno de Frondizi comentaba abandonar el 38% de las vías férreas existentes y el despido de 70.000 kilómetros de ferroviaria y la reducción a chatarra de toda la locomotora a vapor al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches. De los miles de kilómetros desmantelados, 7.300 pertenecían al focalizamiento. El transporte de pasajeros en el interior del país se desplomó hasta un 70%, los ingresos un 40% y las cargas que transportaban se redujeron un 23%. Se saltó entonces a la segunda etapa, en la cual serían protagonistas el ministro de las obras públicas Alberto Constantini y el ministro Acevedo, quien era patrío del inminato de las leñas y ramales que eran déficit, como era el caso de la provincia de Clausero. Así varios ramales de salmiento, lo que provocó que se iniciasen varios paros. Entre ellos, uno de 48 días que se inició el 1 de agosto de 1961, oponiéndose tanto a lo de despido como al desguace de materia rodante. A fines de 1955, la municipalidad de Luján pide la apertura de cuatro pasos a nivel para mejorar la circulación en la ciudad y que si esto no era posible que se procediera a desmantelar las vías, lo que finalmente se produjo entre 1956 y 1918. El proyecto para construir locomotoras en el país que se llevaba a cabo en los talleres de Liniers y luego de Mendoza, que abastecían con coches nuevos alzamientos donde funcionaba la fábrica argentina de locomotoras Fadel, que fue cerrada y mantelada con la llegada de la Revolución Libertaria en 1955-1958. Otro hecho destacable fue la militarización del personal de Ferovía en 1958, hasta la finalización del gobierno militar de la Revolución Libertaria en 1958, una merma de pasajeros y toneladas de anuales transportadas con la posterior llegada de la dictadura de Juan Carlos Orgaña en 1966 y Jorge Rangel Videla en 1966. Se intensificó la reducción de focalizamiento para dejarle espacio a las compañías automotrices. Se comenzó a levantar kilómetros de vías y además se clausuraron varios ramales. El plan Larkin era retomado. La mayor parte del noroeste argentino quedó abastecida en cuanto a trenes de transporte de pasajeros. De 50.000 K de vías, en 1950 se pasó a 7.000 K de kilómetros en Ferovía de Pasajeros. Décadas de 1970 y 1980 En 1972, luego de una década y media, finalizaron las obras en la estación Cabecera. El nuevo complejo contaba con una moderna estructura que vivía en dos partes del edificio histórico. Tres años después quedó concluido el edificio de la estación Floresta. Fuera la primera terminal de Ferrocarril, el tercer edificio construido para esta estación. En los años 1980 se resolvió reorganizar el transporte ferroviario del comunano bornanense, creado la llamada línea metropolitana, que se conformaría segrenando paulativamente la administración de la línea subterránea del tronco de cada una de las líneas generales. La sección suburbana del ferrocarril se integró a la misma en 1981, pero al cabo de cinco años, esa sección volvió a su línea original. Reorganización y privatización En total de decreto número no sé qué, se creó una nueva empresa como de desembreinación de ferrocarril argentinos llamada FEMESA o Ferrocarril Metropolitano CSA, que comenzaría a dedicarse a la administración operacional de servicios en el área metropolitana de Buenos Aires. El ferrocarril argentino, por su parte, continuaba a cargo del transporte de cargas y pasajeros en los tramos de mediana y larga distancia, el 10 de septiembre de 1993. Mediante un decreto del presidente Carlos Menem desapareció en forma masiva los trenes pasajeros que unían el territorio. Con respeto a los servicios de cargas en el estado, fijó en 1989 las bases para la concesión de servicios estimado el monto del canon que debería pagar cada concesionario al estado. Desde 1989 hasta 1995, el proceso de privatización de empresas públicas, entonces, también sufrió esas modificaciones y descréditos. Inicialmente, la tarea había sido encomenada a Roberto Dromi, a cargo del ministro de Obras y Seisos Públicos, que tras varias irredures y acusaciones de corrupción, terminó siendo suprimido. El cierre de ramas en los años 90 provocó la enfermedad que abarcaba más de 47.000 kilómetros en todo el país, bajé a 27.000 kilómetros. En 1999, a pesar de los duros cuestionamientos escuchados en las audiencias públicas donde se denunció la falta de inversión, Menem a punto de finalizar su mandato firmó un decreto prolongando la concesión de saneamiento por 20 años más. Los beneficios del concesionario se encontraban en la libertad tarifaria. Ferro Expreso Pampiano, cuyo encontró está en mano de Techín, primer concesionario privado. Esta empresa pasó a administrar el escorredor de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, donde el principal producto de temporada eran los granos y cereales, van a ser embarcados en el aeropuerto. La concesionaria contaba con 50.093 kilómetros de red, 31 locomotoras sumitridas por forcadistas argentinos, S.A. y cerca de 1.600 vagones. Alrededor de un 45% de la red constituyó un ramal principal, mientras que el resto de la línea estaba conformada por ramales en cutinario. Entre 10 y 20 acuerdos de las instituciones estacionales de las cosechas. En noviembre de 2000, TVA, abajo del gobierno de Bernardo Larrua, ya sin concretar las obras cometidas, se extendió por todos los 2014 la concesión a cambio de obras, del aumento de tarifas y el pago de la deuda que rondaba entonces los 100 millones de dólares. Casi 10 años después, con el doble impacto de la devaluación, los altos precios agrícolas, la facturación de ferroexpreso pampeano se triplicó. Planes de soterramiento El soterramiento del ramal fue planteado cuando los ferrocarrías eran británicos. Fue luego reformulada y prometida durante varias gestiones. El subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Dr. Juan Alobido Zavales, preciera su opinión con respecto al plan El ferrocarrías no puede ser solución integral del transporte urbano a un puesto a bajo nivel de síndrome de su reemplazo por el sistema de subterráneos es evidente e impredecible. Entre 1983 y 1985, los ferrocarrías argentinos y la MCBA negociaron la posibilidad soterral entre el ferrocarría entre Caballito y Liniers. Sin embargo, no llegó a ningún acuerdo. Lo único que se pudo realizar en la municipalidad de Buenos Aires fueron los pasos viales de las calles de Yatay y Ambrosetti aprovechando estructuras construidas por el ferrocarría de Obras en 1905. Poco después, en 1987, se firmó un nuevo acuerdo para los bajos niveles de las calles Boyacá y Donato Álvarez. Sin embargo, la municipalidad ignodó dicho convenio y apoyó la nueva propuesta de subterráneo de Buenos Aires para el soterramiento entre Caballito y Liniers con dos vías para el ferrocarría y otras dos para el subte, aunque no se constructó. La iniciativa fue abandonada tras la concesión de los ferrocarrías a comienzos de la década de los 90. Los anuncios sobre el soterramiento resurgieron en el 2006 enmarcada como una obra de logística impredecible para mejorar las condiciones de viajes de la capital y encomunarnos oeste. Inicialmente, la obra estaba programada para el tramo Caballito-Liniers, aunque en el lugar del año 2007, el Poder Ejecutivo decidió ir extendiendo sencillamente el alcance del proyecto. Primero se anunció que las obras a la bocarría están a Edo, luego se dijo hasta Morón. Finalmente se anunció que incluirían todo el tramo eléctrico hasta Moreno. En 2017 se anuncia que la empresa Geisha será la responsable de la ingeniería, mientras que Lexa de Angelo Cravala se sumará a la construcción. Obrecht investigó en el escándalo Petrobras junto a Lexa Obrecht el impulso político para el nuevo relajamiento del proyecto. A abril de 2016, se cae la financiación del proyecto. El juez federal de Santa Gramos abrió camino a la investigación y a la modificación de la gestión de su mantenimiento de Fortavit para la empresa de Puebla de 70.000 millones de pesos. En diciembre de 2019, días posteriores a la asunción, como flamante presidente de la República, el gobierno nacional anuncia que dejará de financiar el sustentamiento de fortalecimiento en el marco de emergencia económica, causando que la obra sea ausente y finalmente el gobierno de la ciudad busca financiación para seguir en cuenta con la obra. Bueno, antes de terminar el video, tengo que decir que que toda la información del video lo saqué de Wikipedia. O sea, lo saqué de Wikipedia y toda esa información lo voy a dejar en la descripción, la descripción del video. Así que bueno, ya se terminó. Hasta acá ya llegó el video. Dale me gusta, suscríbanse a mi canal principal, MaxiHacko. Suscríbanse a mi canal secundario. Suscríbanse a mi canal de WhatsApp y síganme en mi página de Facebook. Y comparte este video con otras personas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau. Chau.